El presidente del Congreso del Estado, Enrique Aubry de Castro Palomino, adelantó que los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias ya analizan el polémico artículo 106 de la nueva Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, que fue aprobada a petición del gobernador del Estado, Emilio González Márquez, y que propone castigar a personas que den a conocer información reservada. Sí, este análisis es una iniciativa que él presentó después de las presiones, él modifica y bueno, nosotros tenemos que analizar y ver bien qué es lo que se modificó y lo que cambiaron y las propuestas que él quiere integrar a esta ley. ¡Gracias!